Aquí, Blinky. Estoy a punto de dar caza al Comecocos. Necesito ayuda. Tranquilo, voy a por él. Ven aquí, te vas a acordar y no puedo, mamá. Mierda, serás cagao. En fin, Blinky, ¿dónde estás? Lo veo. ¿Le corto el paso? Aún no. Necesitamos saber dónde está Clay. Ese siempre va a lo suyo. Mierda, mueve el insegurado. Típico de Clay. Joder, coge el teléfono. ¿Sí? Oh, hijo mío, eres tú. Me están persiguiendo los fantasmas y esta vez me da que es mi fin. Oh no, papá. ¿Dónde está mamá? Salió a comprar con Baby. No puedo prometerte nada, hijo. Ya sabes que el divorcio nos afectó mucho a todos. Pero aún así, pase lo que pase, sé fuerte. Cuida de tu hermana y de tu mamá. No hay cobertura. Puta Apple, mucho juego, mucha aplicación y mucha mierda. Pero aún no han inventado nada para mejorar la cobertura. Yaú. ¿Qué? Por fin dejamos de correr. ¿Qué mareo da ver estas paredes azules todo el tiempo? Pac-Man, de esta no escapas. Llevo esperando esto desde hace mucho tiempo. A todo esto, llevamos más de 35 años haciendo lo mismo. ¿Por qué me perseguís? Pues... Hostia, después de tanto tiempo lo hemos olvidado. Algo de cerezas, quizá. Eso, te colaste nuestros cerezos a robar. ¿Qué cerezos tenemos? Entonces, ¿quieres robarnos nuestras píldoras del poder? ¿Robároslas? Si están tiradas por el laberinto y yo las consumo sin querer al tener una deformidad que me hace abrir y cerrar la boca continuamente según voy caminando. Ah, sí. El famoso síndrome de Messi. Vosotros no sabéis la mierda que llevan esas bolas. Tengo que meterme en vena cada día unos 14 litros de metadona para aliviar el vicio y el dolor. ¿Y por qué las dejamos pasar? Es verdad. Nunca se nos ha ocurrido quitarlas del camino. Guaca, guaca. Oh, piqué. Guaca, guaca. No, Shakira. Ha dicho Messi. No piqué. Oh, guaca, guaca, guaca. Venga, ¿me matáis o me dejáis libre? Ey, es una píldora del poder. Es un milagro. De milagro nada. Cariño, me has salvado. Déjate de ñoñerías. Vengo a por la manutención de los niños. ¿Ya? ¿Ahora? Pero si aún no me han pagado... ¡O hay excusas! Puto divorcio sacacuartos. Si te hubieras tomado una píldora anticonceptiva en vez de tanta píldora del poder y tanta mierda, ahora no tendríamos ningún hijo que aguantar. No metas a los niños en esto y deja de comerte el coco. ¿Que deje de comerme el coco? ¿Quieres decir que yo comía cocos por diversión? ¿Olvidas que lo he hecho para mantenerte a ti y a los niños mientras tú le comías otra cosa a todo el vecindario? Ya veo que no has superado lo nuestro. Eres patético. Vete a la mierda. Como sigas así, pido orden de alejamiento. Oh, ya lo que faltaba. Que Doña Comemingas venga a darme lecciones de la vida. Eres un idiota. Solo piensas en ti. Jamás te has dignado en preguntarme sobre mis problemas. Das pena y jamás te encontrará nadie que... ¡Oh, Dios! Sigue siendo tan fiera como en nuestra primera cita. Todo el mérito no es mío. Había olvidado esos dos cocos tan energéticos que tienes. Volvamos juntos. El divorcio nos está jodiendo la vida. Estoy de acuerdo. Merecemos una segunda oportunidad. Pac-Man Jr., Pac-Man Baby, vuestros padres han sido brutalmente asesinados. Oh, no. Tomás, sancion mil euros de indemnización. Y eso. ¡Hala! Bueno, Baby. Pues me temo que... ¡Marcha! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Mystic life. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Uh, huh.